Bueno, el invitado, primer invitado, un bailador flamenco, el bailador flamenco, va a Nueva York y creen que es Madonna, igual, no lo digo yo, lo dice él, Joaquín Cortés. Tenemos a Joaquín Cortés, nos vamos a Puli, pero volvemos en un minuto, aquí, Joaquín Cortés, qué ilusión, dígate, dígate. Aquí lo nuestro es el humor, pero aunque vayamos de duros, también nos pirra el amor, ese feeling, esas mariposas, ese brillo en los ojos, pues eso es lo que ha conseguido Eroski. Porque ahora tienes más de mil productos top, de lo mejor, de lo mejor del mercado, para que ahorres tanto que acabes enamorado. Qué bonita es la vida con amor y con Eroski. Descúbrelo en Eroski.es. Eroski, la cesta que enamora. Qué ilusión, de verdad, Joaquín, me hace mucha ilusión que estés. Este domingo va a estar en el Cursal de Donosti, ocho y media, con esencia. Hombre, por favor, perfume mío. ¿Tu perfume? Claro, mi esencia, mi origen. Pero escucha, y... Yo vengo de una raza muy auténtica. ¿A qué hueles? A gitano. ¿Te puedo oler? Claro, huéleme, mira, soy todo tuyo. A ver. Como que veas, verás. Súper cachonda, ¿te imaginas? Muy guarra. Me ha hecho gracia porque me ha venido el perfume de Bustamante y a él le estás haciendo competencia total, ¿no? Bueno, yo empecé con los perfumes hace mucho tiempo, ya hace muchos años tenía mi perfume. Y me acuerdo que el primer perfume le pusimos yequipe, que es una palabra de la lengua gitana, de romaní, y significa identidad. Y ese era mi primer perfume que saqué hace muchos años. Pero bueno, al margen de la... Ya has tenido tu propio perfume. Hace muchos años, sí. Pues has hecho mal marketing, ¿eh? Sí, lo tengo que hacer mal porque ya no está. Hombre, total. Bueno, me hace mucha ilusión que vengas con Esencia porque al final es un espectáculo que empezaste prácticamente antes de la pandemia, ¿no? Sí, justo. Y como llegó todo... Llegó mi niño, llegó la pandemia, llegó una lesión... Una lesión, ¿qué te pasó? ¿Fastitis? No, no, tuve una lesión importante, me rompí un hueso aquí. ¿Qué me dices? ¿Bailando? Sí, bailando. Imaginas que no, ¿no? En un concierto en Portugal, en Cascais. Así que libre, con humedad, frío, y me partí. Pero bueno, suele pasar, forma parte de nuestra vida. Claro, vamos a ver fotos de... ¿De qué? ¿En relación? No, no. Molaría todo, de cómo le operan y tal. De Esencia. Corre, de nuevo. No me miras ni me hables, ni delante de la gente, compañerita mía, no me ponga mal, no me ponga mal, no me ponga mal. ¡Ey! ¡Sentante! ¡Corté! Y de nuevo, de la gente, compañerita mía, no me ponga mal. ¡Ey! ¡Alguna de tu madre, mi tierra, me sabéis! ¡Adún se estaba aquí, mamé! ¡Ey! 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 Es una compañía muy grande, somos casi 30 personas en el escenario, una banda de músicos, 18 músicos en vivo, luego un elenco de bailarinas, luego hay dos colaboraciones especiales, un bailarín llamado Nicolás, un bailarín contemporáneo francés maravilloso, y luego un familiar mío, mi prima hermana, que se llama Nazaré, que es una bailadora muy potente. Y hacemos un musical flamenco. Es precioso, ¿eh? ¿Pero no sale a pagar con tanta gente? La verdad que yo tengo muchas deudas, pero sigo aquí. A seguir, ¿no? No, a seguir, ¿no? Me parece guay, sobre todo para hacer los bolos, que no tienes que ir solo. No, y sobre todo por ser un referente de la cultura, por luchar por la cultura. Eso, por supuesto. Que en este país brilla por su ausencia. No, y yo soy una guayista y estaba pensando en poder ir a cenar con colegas, ¿sabes? Pero tienes toda la razón. Joaquín, ¿cómo te sientes al volver al escenario? ¿Estás contento? Mira, me siento, la verdad, mira, me siento muy feliz porque cuando uno es artista de nacimiento y llevas toda tu vida, ya llevo una carrera muy larga de más de 40 años, al final, este es tu espacio, este es tu habitación, este es tu hábitat, vuelves a tu niñez, vuelves a tu origen, a esencia, a esencia tuya, y entonces ese niño que sigue ahí, pues tiene la ilusión de subirse a un escenario y estar delante de compartir tu arte, tu danza, tu música con todo el mundo. Perdona, es que, Joaquín, no puedes ni escucharte pensando que llevas 40 años de carrera. 42. 42 años. Sí. Pero sí, o sea, hubiese dicho que tienes 40 máximo. Ese muy chico, con 12 años ya estaba dando vueltas por el mundo y, bueno, he seguido dando vueltas por el mundo hasta que ahora vuelvo a dar otra vuelta por el mundo. Guau, te voy a hacer la pelota, ¿eh? Voy aquí a... ¿La pelota? La pelota, sí. ¿Pero tú te gusta hacer la pelota? No. No, pero lo voy a leer, básicamente. Si te parece bien. No te pega, ¿eh? No me pega nada. Bueno, tengo mirado así como tierno, sí, pero nadie lo descubre. Bueno, a ver, Joaquín, has actuado en los Grammys, en el Albert Hall, en la Casa Blanca. Loquísimo. ¿Quién estaba de presidente? Bush, hijo, George Bush. George Bush. Yo estuve para el Día de la Hispanidad y eso fue el primer español a actuar en la Casa Blanca. ¿Me podrías decir cuál es el mejor sitio donde has actuado? Uf, una pregunta muy difícil. Verdad, y muy general, ¿no? Porque he actuado en muchísimas partes del mundo, en los cinco continentes. Pues el peor, que seguro que te acuerdas. El peor, bueno, el que peor recuerdo, desgraciadamente, fue cuando me lesioné. Claro, sí, sí, no vamos a entrar ahí. Por eso. Pero no, en general, al contrario, estaba en escenarios maravillosos. La Casa Blanca era algo más simbólico, era el Día de la Hispanidad, todos los presidentes de Latinoamérica, George Bush, presidente de ese momento, hijo. Y la verdad que fue una experiencia que además luego repetí, o sea, he ido un par de veces. Ah, sí, que te llamaron otra vez, pues eso es lo difícil, ¿verdad? Me llamaron cuando estaba Obama también, y muy bien. Y luego es que, no sé, también he estado en otras... En el CRE Limpada, en su momento con... Que no se puede hablar ahora con Putin. Tienes un día dedicado a ti en Miami, el 9 de noviembre. Sí, en Miami Beach, Miami Playa, porque allí hay varios condados. Sí. La Miami Ciudad, Miami Beach, pues sí, en Miami Beach, el 9 de noviembre es el día de... ¿Y qué haces, vas para allí? Bueno, yo es que voy mucho, pero cuando puedo, porque tampoco siempre estoy... ¿Pero cómo nace que tengas un día para ti? Pues igual que te da la llave de la ciudad y tal, te quieren y te... Sí, sí, es una cosa... Bueno, se puede pedir, ¿no? Podemos pedirlo en... No, no, yo no lo quiero, o sea... No, tú pasas. No, no, es que yo no pido nada, yo prefiero que si te lo dan, que sea una cosa que te lo dan ellos, porque quieran darte. Por el mérito, ya. A mí no me han dado ni un premio ni nada. Nada. ¿Un bajón? ¿En serio? Horrible, ni un premio. No me lo creo. Nada, ni una ondas, ni... Es más rollo. Es un bajón horrible. Es más rollo, ¿verdad? ¿Has estado, Joaquín, tío? Es fuerte. Eres como Willy Fox, o sea, has estado por todo el mundo. ¿Cuál es el sitio que dices, buah, volvería constantemente? ¿Sabes qué pasa? Que es repetido en muchos sitios. Pero es bueno. Sobre todo en los que me han gustado más. Normalmente cuando hay algún sitio que te gusta menos, es como que intentas hablar con los promotores y decir, ahí prefiero menos. Si voy, voy un día o dos y me vuelvo. Pero cuando vas a un país que te gusta, dices, ahí me quiero quedar una semana. ¿Y cuál ha sido ese país? Bueno, Australia es impresionante. Impresionante, ¿no? Sydney es una de las ciudades más bonitas del mundo. No sé si el público de aquí ha estado alguna vez. Pues yo no, ¿vosotros? Pero es impresionante. Y fíjate que esa ciudad la fundaron presos que llevaban en los barcos, presos, perdón, prostitutas, o sea, lo peor de lo peor que llevaban ahí para llegar a un país nuevo. Bueno, y canguros, ¿no? Los ingleses y de pronto, mira, hacen una de las ciudades más bellas del mundo. Es impresionante. No he ido, pero son muchas horas de avión. Bueno, unas pocas. ¿Y tú qué haces en el avión? Pues nada, pues es lo típico que hace todo el mundo. Ves una peli, comes, duermes, ves una peli, comes, duermes, se repite. No te agobias, no empiezas a andar por ahí. No, no, ya empecé muy chico y ya me he acostumbrado. Hay gente que se toma pastillas, que hay gente que de pronto se levanta y empieza a pasear por ahí y se vuelve loco. O sea, yo la verdad que he tenido suerte. Siendo una artista internacional, me gustaría jugar un juego contigo, Joaquín. ¿A uno? A uno, sí. A uno en especial. Y es, te voy a decir nombres y me cuentas una anécdota con ellos, ¿vale? Nombres, vale. Sí. Vale. Vamos a ello. Con gente que conozco, ¿no? Por supuesto. Ah, vale, vale. Tenemos foto. Ah, ¿tenéis foto? Sí, por si alguien no conoce a Jennifer López, por ejemplo. Ah. J-Lo. J-Lo, bueno, ella hace muchos años me pidió que le montara su primer concierto a nivel mundial como cantante y bailarina. Lo dio en Puerto Rico. Y ella era fan mía. Y entonces en Nueva York nos citamos para un poco crearle una coreografía y poder bailar con ella. Su sueño era que yo bailara con ella. ¿Su sueño, no? Sí, sí, es verdad. ¡Guau! Es verdad, además ella lo dice. Sí, sí. Y entonces le monté una coreografía e hicimos su primer concierto en Puerto Rico, que es la tierra del origen de sus padres. Sí. Porque ella nació en Brooklyn, en Nueva York, pero su familia es de origen puertorriqueño. ¿Y al final pudo bailar contigo? Sí. ¿Qué tal es, J-Lo? Bien, bien, la verdad. Bueno, yo hace muchos años que no la veo ahora porque, por eso, por la pandemia, por todos los líos. Pero bueno, ella va estupenda, mira. Bueno, y porque está todo el día con Ben Affle chingando, que tienen ahí una cláusula... Es que no le da tiempo, es verdad. Claro, tendrá su vida y hay que respetarla, claro. No, no, por supuesto, no hay que respetar, hay que admirar, porque, madre mía, qué suerte. Vamos con Almodóvar. Almodóvar, pues fíjate, con Almodóvar dice... Aquí hay una historia muy simpática, que era cuando a mí me dio un mellama para la película de La flor de mi secreto, con Marisa Paredes, y Juan Echarove y Manol Arias, me acuerdo que yo estaba montando mi segunda obra, que es Pasión Gitana, que es la obra española más vista del mundo. Y ha batido los récords. Han pasado 30 años, ha cumplido ahora, y sigue siendo la obra española más vista del mundo. Pues yo me acuerdo que estaba yo en un plato montando mi obra con 60 personas, y a la vez tenía que ir a rodar la película, las escenas que me tocaban de las películas. Y me acuerdo que un día estaba allí, ya desesperado, digo, oye, tengo a 60 personas esperándome, me tengo que ir, me estoy aquí esperando para grabar la escena. Pedro, dile a tu gente que... Claro, Pedro normalmente tenía fama de muy estricto con todos los actores. Los actores le temían. Y yo llegaba allí como si fuera a su colección. Oye, mira, ¿qué tal? Y yo era muy joven. Pero Pedro por su casa, justo. Y Pedro además a mí me consentía. Entonces, ah, que venga, vamos a hacer la escena, tal. Y ya llega la persona de producción y me dice, mira, hay una frase muy famosa en el cine que se dice, te pagan por esperar, me dijo. Y yo le dije, mira, es que yo tengo a 60 personas ahí esperándome a mí, que también les tengo que pagar yo. Que tengo que estar ahí. Pero bueno, te digo como anécdota. Con Pedro muy bien, estuve en una de sus películas, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Es que es muy heavy porque al final, en la ficción, en las pelis, hay que esperar muchísimo. Y nosotros, bueno, nosotros, ¿no? Como ya, pero es verdad que yo no soy artista internacional, pero lo seré. Es verdad como que hay un punto de que no estamos, estamos acostumbrados al directo, al arte. No, y el cine te dicen... Y el cine es, no, no, quédate ahí y 8000 horas. Quédate ahí que tenemos que hacer esta toma 20 veces más y te tienes que esperar. Hay que valer para esperar también, ¿eh? Uf, hay que tener la paciencia. Tú eres paciente, no, ¿no? Yo no tanto. Yo tampoco. Mira que ya tengo edad, pero... ¿Cómo llevas el, pues eso, el que tengas una obra que es la que se ha visto más en todo el mundo? Bueno, la verdad que alucinado, sobre todo, porque han pasado 30 años. Yo la creé con 24 años, tengo 54, y la verdad que la obra sigue ahí y no han superado ese récord. Más de 2 millones de personas en vivo, viéndola en directo, más de 80 países por todo el mundo. ¿El ego cómo está? El ego bien en su sitio, donde tiene que estar. Y además que no se mueva de ahí. No, 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 que no se mueva nunca. ¿Te imaginas que se mueva? No, 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 qué horror. No, no, pasando, pasando. Pero hay un punto, hay un punto concreto que es como complicado, ¿no?, manejar el ego. Mira, los artistas, mira, el artista que te diga que no tiene ego, te está mintiendo, es hipócrita. Todos los artistas tienen ego. Forma parte de estar ahí. Ahora, otra cosa es que tú te lo creas de verdad o tú seas una persona trabajadora, sacrificada, te prepares, seas un profesional, estés ahí como yo ahora. Yo estoy aquí haciendo una entrevista contigo porque vamos el domingo a bailar en el Cursal. Si no, ni de coña. Si no, ¿tú te crees que tú hubieras conocido? No, no. Menos mal que he tenido la suerte, Joaquín. Esa es la ilusión que me hace. Como Paul Newman, por cierto. Ahora falta el aplauso aquí. Claro, no, no. Era el momento, era el momento. Cuéntanos el momento en que conoces a Paul Newman. Pues mira, con Paul Newman fue una historia increíble. Yo que además soy, aparte de bailar y de coreógrafo y de director, vamos, de creativo, yo soy un enamorado del cine desde niño. Entonces, bueno, casualidad de la vida, estoy en Nueva York actuando, termino de actuar, claro, dos litros de sudor, con perdón, perdido, pues me pongo mi batín, me voy a duchar. Además estás sin camiseta. Claro, y sudando a mar, en fin. Me pongo mi albornón, me voy a ir a la ducha, está la sate y de pronto ya me da la puerta en el camino. Y de pronto el señor se tira al suelo y empieza a hacerme así en los pies, reverencia. Y a ver, esto es verdad, hay testigos. Y claro, estaba su mujer al lado, no, no, hay testigos, digo, porque había músicos por ahí que estaban alucinando. Y entonces, claro, yo, claro, veo al hombre y hago así, lo típico, yo ahí tendría 30 años. Entonces, yo, claro, yo lo veía al hombre, lo levanto y digo, digo, no, pues claro, digo, a ver si te va a pasar algo, porque se tiró dos horas ahí. Y ya se levanta el hombre, nada, que estaba emocionado, que era un dios del baile, que mis pies eran sagrados, que, bueno, y yo estaba alucinando, yo estaba diciendo, ¿esto qué es? Pero igual le gustaba, ¿sabes que ahora se ha puesto muy de moda lo de que te pidan fotos de pies? Sí. ¿No te han pedido a ti nunca siendo bailador? Él no me lo pidió en el momento. Pero te han pedido, ¿no? Sí, pero él no. Él no, pero estaría... Me hubiera hecho eso también. ¡Hombre! Más siendo Paul Newman, imagínate. ¿Le hubieses hecho fotito de pies? No lo sé, a lo mejor sí, vételo a saber, siendo Paul Newman... Hombre, ¿y si te hubiese dicho que te pintes las uñas? No me hubiera importado tampoco. ¿Tampoco, no? Tampoco. Y que te las chupe, da igual. No, eso ya no, eso ya no. Ahí ya no, ahí ya no, ahí ya no. Vamos con el último, Michael Jackson. Ah, Michael. Ah, Michael, me flipa. Bueno, mira, con Michael, la verdad que tuve la suerte también, en los 90, hicimos, a finales de los 90, hicimos un concierto en Monte Carlo, en Mónaco, en los Bria Awards, los premios de la música, y la verdad que yo también estaba sorprendido porque las primeras filas estaba Diana Ross, que yo de niño alucinaba, porque estaba la música, estaba mi amigo Sil, estaba Jamiro Quay, J.K., estaban, bueno, mogollón de cantantes, y claro, de pronto, pues sale Michael, hace una actuación, canta una canción, y se va y se sienta con el público. Y luego me tocaba salir a mí a bailar. Entonces yo salgo con mis tres músicos, una guitarra, un contrabajo y un violín, y empiezo a bailar mi baile. Claro, yo termino mi baile y veo que toda la primera fila, que era, o sea, ya te digo, Diana Ross, Michael Jackson, Sil, Jamiro Quay, o sea, la primera fila era un escaparate, luego había como 20.000 personas, ¿vale? Sí, pero la gente normal. Y yo veo que esa gente, de pronto, están todos con la boca abierta cuando acabo. Así como alucinados. Yo me voy a mi camerino, y lo mismo, vienen corriendo la seguridad de Michael y el manager, oye, mira, que Michael, para el ser y un honor, quiere conocerte, quiere, por favor, saludarte, tal, no sé qué, podrías venir al... Claro, total, él y yo nos llevábamos 10 años de diferencia, yo tenía 30, él tendría 40. Total, nos vamos a... Tenía menos, 27, 37. Me vi al camerino de ellos con los Seguridad, que llevaba 4 o 5 Seguridad, y de pronto los conozco por primera vez, luego coincidimos en muchos sitios. Que a Baisy me ha encantado, tal, yo era el rey del pop, imagínate, era un chico de Michael Yasso, que yo era joven, y admiraba a Michael Yasso, obviamente, y era un enamorado del baile. Entonces, como era tan enamorado de la danza, porque él fue cantante, pero en el fondo su sueño era que él quería ser bailarín. Bueno, era, ¿no? Con el mini walk... Era, por supuesto que era, pero que él, su sueño hubiera sido bailarín de todo en general. ¿Me explico? Sí, ser tú, básicamente. Me ve bailar y de pronto me dice, enséñame unos pasos de flamenco, porque soy un enamorado. Entonces yo le enseñé un par de posturas, porque claro, ahí no era el momento tampoco de ponerte a... Que hacemos aquí un cabrino. Señaste posturas de flamenco de Michael Jackson, ¿eh? Sí, luego hay además un par de videoclips que hace poses mías, pero... Que además que se ven... Sí, ¿no? Que además luego de... No, no, pero yo encantado, porque él era un enamorado de nuestro arte también, del flamenco. Hombre, como para no serlo. Te lo juro, era súper aficionado. Qué vida más guay, Joaquín. Más dura, ¿no? Y ahora de padrazo total, ¿no? Bueno, estoy feliz. Tengo dos niños, que por cierto, el mayor duermo con él y no me ha dejado dormir. No te ha dejado. Porque estamos los dos fatal, tosiendo. ¿Qué tiene el mayor? Tiene cuatro años. Ah, bueno, ya la mía tiene dos. Y el pequeñito tiene dos. ¿Ah, sí? Tengo uno que se llama Romeo y el pequeño se llama Leone. Hay uno que taconea ya, ¿no? Taconea los dos. ¡Guau! Y canta, bueno, no sabes, un espectáculo. Está siendo durito a mí, la maternidad me está matando. Duro es, pero, a ver, sacrificado. Pero cuando uno de los niños viene y te dice, papi, te quiero, ahí ya se te cae el alma, ya te da igual todo. ¿Verdad o no? Sí, sí. Están alucinados con la entrevista, no es que nos están escuchando, están flipando. Y te digo una cosa, que yo estoy viviendo en una etapa muy bonita, que es verdad que ahora empiezo una gira mundial, que acabo además en San Sebastián con vosotros en el Cursal, vengo del Teatro Real de Madrid, Teatro Elíseo de Barcelona, y ahora me voy para Estados Unidos. Cruzo el charco, empiezo en Nueva York, bueno, empiezo una gira por Estados Unidos, México, Latinoamérica y Canadá. Y luego volveré por Navidad aquí, que espero volver otra vez aquí. ¡Joder, qué putada que no! Si me queréis, si me queréis, en el País Marco. ¡Qué putada que no vayas a Australia! ¡Qué pena que no toque Australia, ¿no? ¿Gente? ¿Australia? Claro. ¿Pero vas a estar en Australia también en esta gira? ¿De qué te crees? Voy a estar en todos lados. Yo me iría a cualquier sitio. Yo voy a los cinco continentes. Y no te llevas a los niños, claro. Me los llevo. ¿Sí? No a todos los sitios, porque es muy duro para ellos, son pequeños. No, y para ti, porque yo cuando me los llevo a los bolos, luego digo, ¿para qué me la llevas? No, 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 no te creas. Yo me los llevo encantados. Si vienen conmigo, ahora para Estados Unidos, vamos a estar dos semanas en Miami, me los llevo allí a una casita a la playa. Hombre, teniendo tu día y todo Miami. Estoy de promoción y luego ya empiezo la gira, o sea que... El otro día me fui a poner un poco de Botox. ¿Solo un poco? Sí, Baby Botox, porque acabo de empezar. Vale. Ya te diré el año que viene. Bueno, en fin, fui y... Cuidado que hay gente que se pasa demasiado. No, ya, no, no. Por ahora voy bien, por ahora bien. Ya. Es que luego engancha, sí. Como el café. ¿Tú también te gusta el café, no? Yo soy cafetero. Yo también. La única droga que tengo, ¿eh? Bueno, yo no la única tampoco, pero me gusta mucho. El caso es que la movida fue que fui a ponerme, y la chica que me lo hace, que es una estetición brutal, que es de, creo que es de Puerto Rico o algo así, me contó, ella había sido modelo, que una vez había estado con Naomi Campbell y que le había dicho a Naomi que para resacas lo mejor era tomar vodka con agua y no te daba resacas. Fíjate. ¿Me lo puedes corroborar? Yo no, yo es que no sé qué me estás hablando. Qué mala. Oye, ¿no sabía yo que era tan bicho? ¿Que soy bicho? Es un poco bicho. Pero lo que te estoy diciendo es verdad, ¿eh? No, no, claro que es verdad, pero que bicho también es verdad. No, bicho no soy. ¿No? No, lo que pasa es que pasa unas resacas horribles, Joaquín. No sabes qué horror de resacas. En fin, para terminar, antes de que se quede todo el mundo con la cita, que es el domingo, a las ocho y media, abren ya el cursal de Donosti. Y ahí estamos. Con esencia. No sé si sabes, pero se ha puesto de moda. ¿Eres muy instagramero o pasas? Regular. Ah, sin más. Pero bueno, que está de moda, claro. Está de moda. Hay una postura que se ha hecho como muy viral, que a mí me da una rabia porque yo quiero subir followers y ponerme en plan pibón y me sale fatal, que es la postura del flamenco. No sé si la has visto. Mira cómo es. Vamos a ver imágenes para que puedas verlo. A ver, imagino ya. No, no. Y es como, en teoría, como... Ah, mira. Sí, sí, pero Beyoncé lo hace todo el mundo. Sí. En teoría, como que se ponen en ese rollo, pero flamenco, no tu flamenco, el animal. Bueno, claro, el flamenco, ya sabemos. Entonces, a mí me molaría que esto, que no sé hacerlo porque no tengo equilibrio, hacer viral la postura del real flamenco, que es la tuya. Claro. Está ahí la foto, ¿no? Sale a mí ahora. Tu cartel, en esencia, que es brutal la postura, que es como que echas a volar. Eres un águila. Sí. Eres un águila en general. Un águila flamenca. Un águila flamenca. Me fliparía a ver si me puedes enseñar a hacerla. No como Alan, ¿no? Sí, como para que se haga viral. ¿Vosotros que sois instagramers, os apetecería? Hashtag ruido flamenco. Ahí está. Mira, es que esto... Vamos, además te saca teta, ¿sabes? Que yo no tengo casi, soy plana. O sea, me parece súper buena. Voy a intentar hacerla. Lo vas a intentar con el vestido, que bien. ¿Tú crees que no? No, soy intentador. A ver, tú bailas también medio en pelotas. Bueno, yo bailo en pelotas si hace falta, pero... Hombre. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado a ver si... Es complicado. A ver, vamos. Vamos allá. Bueno. ¿Qué? Ha salvado un mueble. ¿Ha salvado un mueble? Ha salvado los muebles. Es verdad que tengo que hacer más sentadilla, ¿no? Efectivamente, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Tengo muy... Bueno, porque vas con el vestido muy corto, ¿no? Bueno, pero no hay nadie detrás. A ver si vas a mirar tú, Joaquín. Claro, chicos, quítalo de ahí. Chicos, salir de ahí. A ver, vamos a ello. Sería así, como la sentadilla, ¿no? Claro. Claro, es que vas como muy... Ahí. Claro, se rollo así. Bueno, si me ve algo, me dices. Y ahora... A ver. Ahí, ahí, ahí va. ¡Vamos! ¡Bien, bravo, un aplauso! ¡Muy aplauso! ¡Hasta el frío, Flamenco! Bueno, bueno, bueno. Gracias, Joaquín. Ha sido un placer. Ya lo has hecho muy bien. Ya puedo decir que te he entrevistado, ¿eh? No, y que has hecho mi postura, Águila. Lo he intentado. En Águila Flamenca, ya, ¿no? Lo he intentado. Bueno, ya tengo toda la información. Michael Jackson, Paul Newman, la resaltadita. Oye, el domingo vendrás a arrodillarte los pies. No me lo pierdo. El domingo, ocho y media, en el Cursal de Donosti, Esencia. Oye, y muchísimas gracias. Y además, con muchísimas ganas de volver también aquí al País Vasco, porque, oye, también tienen que ver nuestro arte. Hombre, por supuesto, se te quiere mucho aquí. Y la mía, vamos, yo siempre he tenido aquí experiencias maravillosas. Siempre que he venido, yo inauguré el Cursal, fui de los primeros. ¿Qué dices? Entonces, he tenido siempre aquí experiencias muy buenas. No, no, si lo que no te pase a ti, vamos, alucino. La mejor entrevista del mundo. Ahora viene uno nuevo. Te voy a decir lo mismo. Gracias, Joaquín. Un aplauso. ¡Vamos! ¡Qué genial! A ver.